Música No lo busques por teléfono o por fax No lo busques donde está la oscuridad No lo busques navegando en internet O en alguna propaganda en la TV No lo busques en los baños donde están Los que venden en bolsita a Satanás No lo busques porque así no lo verás Pero sin tu corazón él puede entrar No hay perdido que Jesús no pueda hallar El que está perdido Es hermano mío El que no hay camino Es hermano mío Eres hermano mío No importa la razón Todos somos alas de un mismo gorrión No lo busques en los baños donde están Los que venden en bolsita a Satanás No lo busques en los baños donde están No lo busques porque allí no lo verás Pero sin tu corazón no lo busques en los baños Pero sin tu corazón él puede entrar No importa la razón Todos somos alas de un mismo gorrión Todos somos alas de un mismo gorrión No importa la razón Todos somos alas de un mismo gorrión No importa la razón You are my own You are my own You are my own Si es que estás perdido Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita a Cristo Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita a alguien Y yo busco la manera de encontrar Esas manos que me van a paulizar Y esos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita a Cristo Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita a alguien Siempre hay una manera de adelantar De pensar, de salir y de avanzar Con la fuerza que el de arriba hoy nos da Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita a Cristo Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita a alguien ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita a Cristo Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita a alguien ¿Quién será? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí Acá hay una caja llena de besos de Dios ¿Quién la quiere? Yo ¿Quién? ¡Yo! Bueno, no griten Bueno, la voy a buscar entonces Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Dile a él Nos hace falta un beso Para sonreír ¡Sí! ¿Quién te dijo Que hay mil formas de mentir? Y quinientas causas nobles para hacer sufrir Y es el mismo que cien años de perdón Te regalan por robarle otro ladrón Te regalan por robarle otro ladrón Son catorce los que beben y se embriagan Y entre veinte los cobardes siempre ganan Pero diez mandamientos celestiales Doblegaron los pecados capitales Doblegaron los pecados capitales Uno solo es el camino Uno solo Uno solo es el camino del amor Uno solo es el camino Sin mentiras ni rincón En cada corazón Uno solo es el camino del Dios Uno solo es el camino Uno solo Uno solo es el camino del Señor Te agradezco Jesucristo por mi patria y por ti insisto Uno solo es el camino de Dios Dos mil años de tu amor cumple el dos mil Y por los siglos de los siglos reinarás aquí Aunque un beso te escondió la gran traición Y tres veces te negó el que te amó Y negaron pero el gallo igual cantó Uno solo es el camino, uno solo Uno solo es el camino del amor Sin mentiras ni rencor en cada corazón Uno solo es el camino de Dios Uno solo es el camino, uno solo Uno solo es el camino del Señor Te agradezco Jesucristo por los padres, por los hijos Uno solo es el camino de Dios Uno solo es el camino, uno solo Uno solo es el camino del amor Sin mentiras ni rencor en cada corazón Uno solo es el camino de Dios Uno solo es el camino, uno solo Uno solo es el camino, uno solo Uno solo es el camino del Señor Te agradezco Jesucristo por mi patria y por ti insisto Uno solo es el camino de Dios Jesucristo por mi patria y por ti insisto Dios, Jesucristo por mi patria y por ti insisto Jesucristo por mi patria y por ti insisto Jesucristo por mi patria y por ti insisto No sé vivir, si tú no estás Me parece todo tan distinto cuando tú no estás No sé vivir, ni sé pensar Es tan grande el amor que yo siento que no puedo más No sé vivir, sin ti Jesús, ni sé pensar Sin ti Jesús, es tan grande el amor que yo siento que no puedo más Te quiero así, sin evitar Siento tu piel en mi piel y mucho más Siento tu sangre correr y mucho más Jesucristo, necesito tu cariño Pues sin ti soy como un niño que no sabe a dónde va Jesucristo, necesito de tu abrigo Tu presencia es el motivo donde yo quiero volar A ti Jesús No sé vivir, si tú no estás Me parece todo tan distinto cuando tú no estás No sé vivir, sin ti Jesús, ni sé pensar Sin ti Jesús, es tan grande el amor que yo siento que no puedo más Te quiero así, sin hektar Siento tu piel en mi piel y mucho más Siento tu sangre correr y mucho más Jesucristo, necesito tu cariño No sé vivir, sin ti soy como un niño que no sabe a dónde va Jesucristo, necesito de tu abrigo Tu presencia es el motivo donde yo quiero volar 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 ¡Vamos, Jesús! Con una mano en el corazón Con una mano en el corazón Confieso a quien le he ganado yo Sinceramente no sé por qué Tardé tanto pero te encontré Para triunfar me compré y vendí Y en vez de llorar aprendí a fingir Para vivir, para vivir y ser bien y mal Y hasta para amar, te cura y mentir ¡Tarada no se han podido mueraran! Y en la primera piedra El que no tenga pasado Y en la primera más Y en la primera piedra El que nunca haya pecado Yo creía que era amor, pero me faltaba Y de la primera piedra, que el que no tenga pasado Y de la primera piedra, que el que nunca haya pecado Yo creía que era amor, pero me faltaba ¡Dios! 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 Con una mano en el corazón, confieso a quien le he ganado yo Sinceramente no sé por qué, tardé tanto pero te encontré Para triunfar, me compré y mentí Y en vez de llorar, aprendí a fingir Para vivir, hice bien y mal Y hasta para amar, te curé y mentí Y de la primera piedra, que el que no tenga pasado Y de la primera piedra, que el que nunca haya pecado Yo creía que era amor, pero me faltaba ¡Dios! Y de la primera piedra, que el que no tenga pasado Y de la primera piedra, que el que no tenga pasado Y de la primera piedra, que el que no tenga pasado Y de la primera piedra, aquel que no tenga pasado Y de la primera piedra, que el que no tenga pasado Y de la primera piedra, que el que no haya pecado Y de la primera piedra, que el que no tenga pasado Y de la primera piedra, aquel que no tenga pasado Hoy lo escuché Adiós en la garganta de Gardel Y saben que, en el fuelle de Pichuco estaba él Un lágrimón, cayó desde mi biblia al calefón Entonces mi cuartito se hizo azul Y abrí mi corazón para Jesús Hoy lo escuché Hoy lo escuché Adentro de mi alma, como siempre Si, si, volviera con castaña la humedad Por un sábado, por un sábado más El tiempo atrás Sería tan distinto, pero el diablo Miente, miente, miente Y te clava su tiridente sin piedad Dice Polín, cambiaré el cabal H de la noche del pesimil La letra que supimos concebir Y dame un ciclo treinta diferente Y dame un ciclo treinta diferente Después de un ciclo treinta diferente Después de su ribero y más allá En mi cual va a ser Cantaban para él a media luz Y abrí mi corazón para Jesús Hoy lo encontré Adentro de mi alma, como siempre Si, si, volviera con castaña la humedad Por un sábado más El tiempo atrás Sería tan distinto mi presente Pero el diablo miente, miente Y te clava su tiridente sin piedad Dice Polín, cambiaré el cabal H del tres mil La letra que supimos concebir Y dame un ciclo treinta diferente Donde el diablo llore fuerte Desde aquella tarde en mí Yo quiero que te escuches mi canción Que bajo un cielo de cartón Nació entre quejas de violín y batoneón Por eso siempre es buena la ocasión Para cantar a toda voz Un tango para Dios Un tango para Dios Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida no está tan mal Y es más bello vivir cantando adiós Ay, no hay que llorar Que la vida no está tan mal Y las penas se van cantando adiós Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar Que la vida no está tan mal Y las penas se van cantando adiós Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en mal tiempo ve la cara Todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida no está tan mal Y es más bello vivir cantando adiós Ay, no hay que llorar Que la vida no está tan mal Y las penas se van cantando adiós Ay, no hay que llorar Que la vida no está tan mal Y es más bello vivir cantando adiós Ay, no hay que llorar, que la vida no está tan mal Y las penas se van cantando adiós No está mal, tú sabes no está mal, no hay que llorar No está mal, hay que disfrutar, si tu camino es santo No está mal, tú sabes no está mal, hay que cantar No está mal, ay hermano, si tu camino es santo No está mal, todo aquel que piense que la vida es cruel No está mal, nunca estará solo, si tu camino es santo Tú estás con él Para aquellos que se quejan tanto, perdona Para aquellos que solo critican, perdona Para aquellos que hacen la guerra, perdona Para aquellos que viven pecando, perdona Para aquellos que nos maltratan, perdona Para aquellos que viven mintiendo, perdona Para aquellos que no perdonan, para aquellos que no te aman, perdona Perdona señor, perdona Oye Jesús, oye Jesús, oye Jesús Alabado seas mi señor, mi señor, mi señor Yo te canto con el corazón, corazón, con mi corazón Alabado seas mi señor, mi señor, mi señor Yo te canto con el corazón, corazón, con mi corazón Simplemente porque soy un humilde servidor Me acompañas donde voy, protegiéndome señor Cada vez que sale el sol, infinito es tu perdón Por lo poco que te doy, tú me das la salvación Alabado seas mi señor, mi señor, mi señor Yo te canto con el corazón, corazón, con mi corazón Simplemente porque soy un humilde servidor Alabado seas mi señor, mi señor Mi señor, mi señor Yo te canto con el corazón, corazón, con mi corazón Alabado seas mi señor, mi señor, mi señor Yo te canto con el corazón, corazón, con mi corazón Simplemente porque soy un humilde servidor Mi señor, mi señor, mi señor, me acompañas Me acompañas donde voy, protegiéndome señor Cada vez que sale el sol, infinito es tu perdón Por lo poco que te doy, tú me das la salvación Alabado seas mi señor, mi señor, mi señor, mi señor Yo te canto con el corazón, corazón, con mi corazón Alabado seas mi señor, mi señor, mi señor Yo te canto con el corazón, corazón, con mi corazón Alabado seas mi señor, mi señor, mi señor Yo te canto con el corazón, corazón, con mi corazón Alabado seas mi señor, mi señor, mi señor Yo te canto con el corazón, corazón, con mi corazón ¡Gracias! Hay que agradar a Dios para poder lograr la paz Hay que agradar a Dios porque hoy es Él quien sufre lo más Al comprobar como sus hijos se hacen mal Hay que agradar a Dios para poder lograr la paz Hay que agradar a Dios porque hoy es Él quien sufre lo más Para que acabe la insolencia y la maldad Hay que agradar, agradar a Dios Hoy somos nosotros los que tenemos que entregarlos Hoy somos nosotros los que tenemos que escucharlo Hoy somos nosotros los que tenemos que alabarlo Hay que agradar, agradar a Dios para poder lograr la paz Hay que agradar, agradar a Dios, hay que agradar, agradar a Dios Hay que agradar, agradar a Dios para poder lograr la paz Hay que agradar a Dios porque hoy es Él quien sufre lo más Hay que agradar, agradar a Dios para poder lograr la paz Hay que agradar, agradar a Dios para poder lograr la paz Hay que agradar a Dios, porque hoy es Él quien sufre más Para que acabe la insolencia y la maldad Hay que agradar, agradar a Dios Hay que agradar a Dios, para poder lograr la paz Hay que agradar a Dios, porque hoy es Él quien sufre más Quien te dijo que hay mil formas de mentir Y quinientas causas nobles para hacer sufrir Es el mismo que cien años de perdón Te regalan por robarle a otro ladrón Te regalan por robarle a otro ladrón Son catorce los que beben y se embrián Y entre veinte los cobardes siempre ganan Pero diez mandamientos celestiales Doblegaron los pecados capitales Doblegaron los pecados capitales Uno solo es el camino Uno solo Uno solo es el camino Sin mentiras ni rencor En cada corazón Uno solo es el camino Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo es el camino Uno solo Me agradezco Jesús Cristo Por mi patria Y por qué existo Uno solo Es el camino Dos mil años de tu amor cumple el dos mil Y por los siglos de los siglos reinarás aquí Aunque un beso te escondió la gran traición Y tres veces te negó el que te amo Te negaron pero el gallo igual cantó Uno solo es el camino, uno solo Uno solo es el camino del amor Sin mentiras ni rencor en cada corazón Uno solo es el camino de Dios Uno solo es el camino, uno solo Uno solo es el camino del Señor Te agradezco Jesucristo por los padres, por los hijos Uno solo es el camino, uno solo Uno solo es el camino del amor Sin mentiras ni rencor en cada corazón Uno solo es el camino, uno solo Uno solo es el camino del Señor Te agradezco Jesucristo por mi patria y porque existo Uno solo es el camino, uno solo es el camino Uno solo es el camino de Dios oh 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 mi alma está mostrado ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre tu gloria levantar tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre en tu presencia quiero habitar mi vida consagrarte oh de corazón amarte bajo tu sol yo quiero volar mi vida consagrarte de corazón Señor amarte oh 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 mi alma mi alma llena está mostrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre tu gloria tu gloria levantar tu belleza contemplar y siempre siempre y siempre me repulsar en tu presencia en tu presencia yo quiero habitar mi vida mi vida consagrarte Señor con el sol amarte bajo tu sombra yo quiero quiero yo yo quiero volar mi vida consagrarte de corazón Señor amarte de corazón Señor Señor te amo Rey en tu presencia disfrutando de tu amor Señor tu amor que es como un río nunca cesará en tu presencia es como un río que nunca cesará en tu presencia ese río se desbordará tu amor es eterno siempre siempre me sustentará de ese amor las naciones experimentarán así es tu amor más fuerte que la tristeza en todo tiempo tu amor fluye como un río así es tu amor más fuerte que la tristeza de todo tiempo tu amor fluye como un río mi Señor tu amor es como un río que nunca cesará en tu presencia ese río se desbordará ese río tu amor es eterno siempre me sustentará y de ese amor las naciones experimentarán así es tu amor más fuerte que la tristeza de todo tiempo tu amor fluye como un río así es tu amor más fuerte que la tristeza de todo tiempo tu amor fluye como un río mi Señor mi Señor mi Señor que la tristeza fluye como un río así es tu amor así es tu amor mi Señor mi Señor mi Señor mi Señor así es Señor que la tristeza que la tristeza que la tristeza que la tristeza hasta el Cristo a ti Jesús cantamos hoy solo a ti a ti Jesús cantamos hoy solo a ti Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor Recibe hoy nuestra ofrenda de amor A ti Jesús, cantamos hoy solo a ti A ti Jesús, cantamos hoy solo a ti Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor Recibe hoy nuestra ofrenda de amor A ti Jesús, cantamos hoy solo a ti A ti Jesús, cantamos hoy solo a ti Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor Recibe hoy nuestra ofrenda de amor Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor Recibe hoy nuestra ofrenda de amor Si Dios, si rey, oh Señor, te amamos Dios, te amamos Dios, oh gracias Señor, que eres bueno rey, porque eres digno mi Señor. Le damos gracias Dios, gracias, levantemos nuestras voces, levantamos nuestras voces, y nuestras manos, como ofrenda de amor, recibe hoy, nuestra ofrenda de amor. Recibe hoy, nuestra ofrenda de amor, recibe hoy, nuestra ofrenda de amor. Gracias Señor, recibe la Señora, recibe la Señora. Aquí estamos delante de Ti Señor, en Tu presencia. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a Ti, porque Tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor, una ofrenda de amor, seré para Ti. Porque Tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor, seré para Ti. Aquí estoy, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Amén. 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 Mi Dios Entre ti estamos en Dios Te ofrecemos Sacrificio Mi Señor Mi ser Mi alma Mi cuerpo Mi Señor Delante de ti Me postre Porque tú Eres Mi Dios Eres Digno De adoración Una ofrenda De amor Seré Para ti Señor Solo para ti Porque tú Eres mi Dios Digno de gloria Digno de honra Eres tu Señor Una ofrenda De amor Seré Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti ¡Santo! Gracias a Dios Gloria a ti Señor Gracias a Dios Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor se dé Para ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor se dé Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti